Estaron lesionadas luego de que un árbol cayera sobre la motocicleta en la que se conducían. El hecho se registró en el kilómetro 63 de la carretera que de San Salvador conduce hacia Sonsonate. La Policía Nacional Civil reportó que las víctimas fueron trasladadas a un hospital. ¿Sabías que la vasectomía y la esterilización femenina?